Ciudad de México, la sala especializada del Tribunal Electoral Federal impuso al PRI una multa de 120.900 pesos por difundir un spot en el que calumnia a la ex policía comunitaria Nestora Salgado, hoy virtual senadora electa de Morena. Los magistrados decidieron excluir de la sanción a José Antonio Mead, excandidato presidencial del PRI, porque, aunque es quien realiza la acusación en el promocional, él no participó en la confección del mismo a juicio de la sala. El Tribunal acreditó la calumnia hacia Salgado porque en el spot es acusada de secuestradora, delito del que fue exonerada por falta de pruebas, Nestora Salgado, foto, archivo reforma. La mayoría determinó que el PRI es responsable del promocional y de afectar la imagen de Nestora Salgado, porque se le imputó un delito de manera directa y explícita, así como un hecho falso, porque, de las causas penales que se instruyeron en su contra, se puede advertir que fueron resueltas a su favor por falta de elementos, indicó el tribunal en un comunicado. Descartan coacción de Grupo México. La sala especializada resolvió que Grupo México no incurrió en el delito de coacción del voto al circular una carta en la que su presidente, Germán Larrea, llamó a sus empleados a reflexionar su voto y no respaldar propuestas económicas populistas. Los magistrados consideraron que la carta no hacía ningún llamado en concreto contra ninguno de los aspirantes foto, archivo reforma. Del análisis del contenido de la carta no se advierte la atribución de un hecho o delito falso, sino que fue una opinión en torno a un tema de interés general. Además, no hay coacción, ni llamado al voto en favor o en contra de alguna fuerza política o candidatura en específico, señala el comunicado. Con información de reforma, en esta nota, Ciudad de México TPJF multa PR Inés Dora Salgado.